Hoy venimos a inaugurar esta obra que no solo es el primer bajo a nivel en San Vicente, uno de los 26 que se están construyendo en el Gran Buenos Aires. ¿Qué significa para los compañeros de la UOCRA? Trabajo. Para los vecinos y vecinas de San Vicente, tiempo. Que es lo único que cuando lo perdiste no lo volvés a recuperar nunca más. Que representa el terminar con esa división que son las vías del ferrocarril en muchas de nuestras ciudades. Representa además seguridad para el pasajero del ferrocarril y para los trabajadores ferroviarios. Porque es abandonar el riesgo de la barrera, aumentar la velocidad del tren, mejorar el servicio de viajar muchos más seguros y sin riesgos de accidentes. Pero sobre todas las cosas representa conectividad. Nuestro país nació en sus pueblos del interior a la vera del ferrocarril. Creció en su proyecto industrial y de desarrollo agropecuario a partir del ferrocarril de pasajeros y de carga.